Más de 100 uniformados permanecen retenidos Hace varios días en la base militar de Caño Indio, zona rural del municipio de Tibú, en norte de Santander Según las autoridades, más de 300 campesinos dedicados a la recolección de coca arremitieron contra los uniformados cuando realizaban acciones de erradicación en esta región del país Con palos, piedras y machetes los hostigaron hasta verse obligados a resguardarse en la base militar donde no les han permitido salir a la calle Además de eso, violando todos los preceptos de los derechos humanos y derecho internacional humanitario a las tropas les cortaron el suministro de agua y de la luz Esto con el único propósito de crear un malestar y sobre todo la flagrancia Estas comunidades campesinas cocaleros están contra nuestra fuerza pública El comandante recordó que estas acciones van en contra de la ley y estos campesinos estarían incurriendo en los delitos de azonada, secuestro, perturbación de actos oficiales y violencia contra servidor público, lo que podría acarrearles varios años de cárcel Los bandidos del grupo terrorista FARC y el Gabor 33 y especialmente el ELN mantienen coaccionando a estas comunidades cocaleras para que de una manera flagrante impidan el total cumplimiento de la misión de las tropas del ejército nacional De esa constancia que las tropas hasta el momento han preservado los derechos humanos Los soldados hoy continúan en la base militar sin poder movilizarse y sin servicios como agua y luz El comandante de esta división extiende un llamado a las autoridades departamentales para que sean mediadoras en esta problemática